Como sea hoy se eleva Por ti cruzo media ciudad Tu culo es mi debilidad Dime donde hay que llegar A donde sea Yo gato y tu la curiosidad Prepárate man Que esta noche yo te gateo 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 Vamos a estrenar el carro recién salido del concert Los videos tinteados pa' llegar al concert No necesito fotos ya todos me conocen El del piscin en la cara con la retro once Saben como es que rumbeamos Bote y yo explotamos Si quieren frontearnos entonces fronteo le damos Se me han dado con mi gata Ella me pone bellaco Me dice papi que es rico Cuando la de barato Mami ponte dura que esta noche hay perreo Mami ponte dura que esta noche hay perreo Papi yo estoy lista ya Mami ponte dura que esta noche hay perreo Papi yo estoy lista pa' meterle al perreo Mami ponte dura que esta noche hay perreo Que esta noche yo te gateo 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 Sigo tipo en el party, dale mami no pares Siempre puesto pa'l vacilo, luego pa'l hasta el party Contentan los maleantes, todo elegante Puro perreo, party de gaste Mami, ponte dura que esta noche hay perreo LM Black pa' la mami, pa' la baby Ale Río Baby DJ Tra, Game Man, Black Machine